No, 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 no. Os dije que nada de penes en la cabeza, ¿eh? Tranquila, no son penes, son pollas. Que no son nada de pollas, tonta. Quítate el pijama. Que no. Gisela, ¿de verdad el favor de quitarte ese pijama es patoso ahora mismo? Que entrés y tu cara verde el pobre fral lo deberían beatificar. Oye, ya basta, déjame en paz, que he dicho que no quiero. Que no quiero, que no, que no, que no. Parece que has nacido con el no en la boca. Chicas, propuesta. Cada vez que diga que no algo, se tiene que beber un chupito. ¡No! ¿Has dicho que no? Bebes. ¡Abre la boca! ¡Qué bien se respira aquí! Y detrás de esos piros las tierras secas, abandonadas. Aquí hay mucho que hacer, mucho. Esperas que empiece a elogiar tus virtudes, lo llevas crudo. ¿Tú te crees mi lista, no? Puede. Pues esto es muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna! No! ¡Estoy en la luna! ¡Estoy en la luna! ¡A plein! ¡Gracias!